¿Luzas feliz? Dime, ¿se te propuso? No he pensado en eso. Anya no ha pensado en eso. No lo dejes ir. Tienes suerte. ¿Es grave? Puedo darte los míos. No te preocupes. No solo nuestra voz es similar, también nuestra talla de zapatos e incluso nuestra talla de ropa. Por poco nacimos gemelas. ¿Por qué no nos presentamos contigo? Él es Denis, mi querido esposo. ¿Lo recuerdas? Hola. Ella es tu mamá, Olga. Hola. 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 Gracias.